Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a una nueva guía de relatos de Azeroth. Esta vez no será un meme, les enseñaré todo lo que pueden hacer durante el preparche de Shadowlands. Al conectarse por primera vez en el juego con un personaje que se encuentra en nivel 50, no importa si no has hecho nada de la campaña de BFA, se te otorgará inmediatamente una misión para iniciar con el evento. Deberás dirigirte a tu ciudad capital, en mi caso, Orgrimmar, en donde varios líderes raciales nos informarán sobre lo que ha sucedido. Actuar apresuradamente puede costarnos caro. Nos conviene seguir investigando antes de pasar a la acción. Lo que voy a decir se revelará a los demás a su debido tiempo. Tu discreción es de vital importancia. Actuarían más o menos, el miedo puede costanza. Vendría a hacerse con este poder, pero ha hecho lo impensable. Ahora irá a por todos. Para terminar lo que comenzó. Y someter a cuantos la desafiaron. Los que mantenían Azeroth unida serán su objetivo. ¡No! ¡Sylvanas! Y cuando venga, comenzará el fin. Aunque aborrezco sus actos, admito que Sylvanas es una maestra de la táctica. Los ataques de la plaga y los secuestros deben de ser parte de una estrategia global. La alianza está tan herida como la Horda. Se llevaron al rey Brin y a Lady Valiente. También vinieron a por Tirán de Susurrabientos. Pero ella neutralizó a sus atacantes. Sabía que el poder de la guerrera nocturna había crecido, pero despachar a un adversario con el que no pudo ni Jaina. Suerte que nos ayudan los caballeros de la Espada de Ébano. Según el general Nadgrim, Bolvar Fordragón se ha liberado de la corona del rey Exánime y se recupera en Akerus. Y lo que es más, la Cruzada Argenta ha respondido a la llamada. Están listos para expulsar a la plaga de nuestras tierras. Bolvar Fordragón era uno de los héroes más valientes que Azeroth haya conocido. Si alguien puede decirnos cómo acabar con la amenaza y recuperar a nuestros amigos, es él. El legado del rey Exánime está para siempre ligado al de mi familia. Señor regente, aunque solo soy una asesora de los renegados, quiero estar a tu lado al hacer frente a esta amenaza. Tu voz ha ofrecido sabiduría tanto a los renegados como al Consejo de la Horda, Lady Menethil. Nos enfrentaremos a lo que sea juntos. Tras enterarse de que Sylvanas ha destruido el Yelmo de Dominación y que ha raptado a miembros importantes de la Horda y la Alianza, deberás presentarte con los Capitanes de la Cruzada Argenta. Ellos te enviarán a buscar los reportes de Durotar y Valdíos, en donde te enterarás de que la plaga no está bajo ningún control y la invasión inminente se avecina. Después de matar varios no muertos en el cruce, deberás llevar los reportes de vuelta a Orgrimmar. Allí, los Comandantes de la Cruzada te darán dos misiones. Una para ir a Corona de Hielo y la otra para ir a las Tierras de la Peste en búsqueda de Nathanos. Pero de eso hablaremos al final. Centrémonos en nuestro viaje a Corona de Hielo. La forma más sencilla de llegar a Rasga Norte es en la Sala de Portales. Tomen el portal que se encuentra a la derecha justo al entrar y eso los llevará a la ciudad de Dalaran. Ya en Dalaran, simplemente diríjanse al norte de la Corona de Hielo hacia los campos del Torneo Argenta. Allí realizarán un par de misiones, matar una que otra cosa y hacer revisiones de los movimientos de la plaga. Después de terminada, esta pequeña cadena se les desbloquearán las misiones diarias, que les permitirán ganar menciones de honor que podrán intercambiar por equipos de nivel 100 o una bonita pet. Tengan mucho cuidado al estar en Rasga Norte solos, ya que les saldrá un debuff de frío intenso. Para eliminarlo, basta con estar cerca de tus amigos o alguna fogata. Pero, ¿y ahora qué más puedo hacer? Es bastante sencillo. Durante el evento del preparche, cada 15 o 20 minutos aparecerán diferentes jefes del mundo que podrán soltarles piedras de la plaga u objetos de valor importante. El loot varía de jefe a jefe. Hay uno que te puede dar una montura de Protodraco, otro da una bolsa de 34 casillas y así varían entre ellos. Pero, ¿y qué hago con las piedras? Sencillo, las piedras las pueden intercambiar con el intendente por menciones de honor, así podrán seguir buscando reputación o los equipos de nivel 100 que sus personajes necesiten. ¿Y ahora qué? Ahora nos dirigiremos a Tierras de la Peste, a completar la quest que se nos dio en Orgrimmar de asesinar a Nathanos. Nathanos es traicionero, así que tengan mucho cuidado, pero la recompensa lo vale, un arma de nivel 115, un nivel de objeto bastante decente para esos alters que tienen con muy bajo nivel de armadura. La pelea es simple, solo hagan daño y esquiven todo lo que puedan. ¡Vaya! ¡Pero si son los campeones más poderosos de Acerón! ¡Enhorabuena! Me habéis seguido la pista hasta un lugar de lo más inusual, mi propia casa. ¡Ja, ja, 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 ja! Venís a castigarme por todas las cosas malas que he hecho, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué predecibles sois! Llevo mucho tiempo esperando esto. ¡Ja, ja, ja! ¿Y si nos ponemos a ello? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡El odio es delicioso! ¡Atacad! ¡Incluso el decrépito de Colmillosauro peleó mejor! ¡Enfrentaos a mí, cobardes! ¡Ja, ja, ja! ¿De veras creéis que podréis contra mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridiculez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Es lo mejor que sabréis hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto… ya es más interesante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Veo que... has mejorado. ¿Dónde está? Con él, claro. En la oscuridad. Junto a todas las almas incineradas en ese árbol tuyo. Dime dónde está. Adelante. Mátame. Me enviarás con mi señora. Más allá del velo que desgarró. ¡Ay, tirande! Suma, sacerdotisa, guerrera de la noche. ¡Impotente! Ante la llegada de... ¡Portal Dracil! ¡Portal Dracil! También, chicos, debemos recordar que el evento preparche está dividido en dos partes. Así que el siguiente martes veremos la segunda parte de este evento pre-Shadowland. Y bueno, sin más que decir, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, dejar un like y, claro, déjanos un comentario con tu opinión sobre este preparche. ¿Te ha gustado? ¿Es lo que esperabas? Nos vemos en un próximo video de Relatos de Aceroto. ¡Bye, bye!